Muy buenas, retropixelados, acá, Xerox, el varón que le viene. Con un nuevo y extraño video para ustedes, y en este video voy a ser un poquito más personal con ustedes. Y no voy a dedicarme tanto a hablar en un punto neutral, sino más bien de un punto de vista muy, muy personal. Algunos me dijeron, Xerox, ¿qué te pasa con esto? ¿Qué hiciste? ¿Cualquier cosa? Y yo les voy a responder, si ustedes se dieron cuenta, tal vez sí, tal vez no, yo no juzgo a nadie. Mi top es como, es raro, por decirlo de alguna manera sencilla, es muy extraño. Porque si ustedes se fijaron, no es que tenga los juegos más completos o más perfectos, sino a los que a mí simplemente me encantaron. Ustedes van a decir, ¿pero por qué te gustan esos juegos que elegiste? Bueno, por decirlo de alguna manera extraña, son juegos que como muchos saben, son fáciles, son muy disfrutables y algunos son bastante completos. Y te van a decir, ¿pero eso realmente tiene sentido con respecto a tu elección? Sí, porque ya lo he dicho en videos anteriores, pero lo voy a volver a decir, la dificultad. Ustedes pueden decir, Xerox, pero no tiene sentido que te guste Mega Man y no te guste la dificultad. Son como dos cosas que supuestamente se llevan bien de la mano. No, Xerox no comparte que un buen juego de Mega Man deba ser difícil. Creo que si es un juego difícil va a ser frustrante y va a ser para rajar una patada y chau chau, adiós. Por eso me he dado cuenta que muchos de los juegos que sencillamente yo considero los mejores, ni siquiera aparecen en los tops de nadie más. Me he dado cuenta que mucha gente es como muy, ¡ay! A mí me gusta Mega Man X, a mí me gusta Mega Man clásico y la mejor saga del mundo. Y es como, también campeón, yo te felicito. Pero, no sé, sencillamente la saga X y la saga clásica se me hacen un poco embolantes y monótonas. Un poquito, no tanto. A mí me gustan los juegos fáciles de Mega Man. No te digo que me gustan los juegos malos, sino los juegos que tienen mucha calidad, pero tampoco te hacen arder los ojos por no poder completarlo. Si ustedes se han dado cuenta, también cada uno de los juegos que elegí tiene muchas facilidades para los jugadores. Como por poner un ejemplo, Mega Man Xtreme te permite colocar una selección de autodisparo. O sea, no es autodisparo, sino que lo que hace es que te pega todos los tiros juntos. Y además de eso, una opción que te permite cargar automáticamente. Al no tener varios botones, es casi imposible realmente hacerlo bien. Y eso da mucha comodidad. Y no es el único juego. A pesar de que Mega Man 0, 2 y 3 no tenga la opción de autocarga, lo que sí tiene, por ejemplo, Mega Man 0, 3 es un chip que te permite recargar automáticamente las armas. Eso resta dificultad del título, sí. Pero también lo hace más disfrutable, más cómodo. En el Mega Man 0, 3 también se te permiten utilizar todos los ciber-elfos cuando vas al ciberespacio, todos los que sean del rango A. Y está genial. Porque es ultra disfrutable poder ir como un semidios y destrozar todo. Es hermoso. Puede que ustedes no compartan esa opinión, pero a mí me encanta. Yo ya eso lo he dicho durante mucho tiempo y es, soy muy malo jugando juegos de Mega Man. Yo, más que nada, lo que tengo es mucha mala suerte. Mucha mala suerte. Entonces, no soy un jugador que le gusten esos juegos que por factores aleatorios muera porque sí. Eso nos frustra, eso hace que me arda la cabeza y los ojos. Me quiera arrancar los ojos con una cuchara para el lado. Es así, es tedioso. Simplemente, me parece una buena idea compartirles esto. Porque muchos me dicen, no, pero ¿por qué no elegiste Mega Man X5, Mega Man X6? ¿Por qué no elegiste Mega Man clásico? Pero, en parte, gran parte por eso. Yo no puedo meterme tanto con muchos de los Mega Man porque son muy difíciles. Tal vez en un futuro me pruebe juegos como Mega Man 7. Pero no significa que yo vaya a jugar todos los juegos de Mega Man. Realmente, yo soy muy malo jugando. Y si ustedes comparten de que Mega Man, realmente, a pesar de no ser tan valorado por su historia, realmente se valora por una jugabilidad divertida. Y no frustrante, como es en muchos de los casos de los juegos difíciles. Suscríbanse, dale a like también. Comenten o compartan. Cualquier cosa me ayuda muchísimo. Soy Xerox, el varón gelvenio. Y les agradezco estar en el canal. Nos vemos, retropixelados. Chau, chau. Te pido que te suscribas, que le des un lindo like. Te pido que compartas y me harías muy feliz. Quisiera que lo hagas, me ayudaría muchísimo. Así traigo más cosas. La, 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 la.